La fiesta de fútbol sala comienza este 30 de julio, comenzamos como locales aquí en nuestro coliseo de Girón y comenzamos con Travis Ed. Estamos formando un grupo que nos invita a soñar en realidad, estamos con muy buenos deportistas que han sido parte de la selección del Ecuador y que van a aportar mucho ahora al equipo, tenemos el regreso de Alejandro Morocho, tenemos aquí a Fabricio Gutiérrez, también uno de los mejores indoristas de Cuenca y Albenis García también estamos ya por confirmar su presencia aquí en esta temporada en nuestro equipo y también se suma a Joel Muela que es seleccionado del Ecuador Sub-20, el jugador Rivas también se mantiene ya como parte del equipo Los jugadores locales se mantienen Jonathan Tapia, Adrián Kituizaca, Franklin Poluche, también Denilson Quesada, dentro del cuerpo técnico está también Jorge Ordóñez como preparador físico, en todas las noches con el equipo de la Serie A también entrenan los muchachos de la Sub-20 que en un 100% son gironenses. Nuestro objetivo primordial es ser campeones, yo creo que es el objetivo de todos los equipos, pero este año nos hemos armado para dar batalla a cualquier equipo y creo que no es malo soñar y poder ser campeones y lograr un cupo de la Libertadores. Es bonito saber que habrá un muy buen fútbol sala aquí en Girón y yo estoy seguro que es uno de los grupos más duros del campeonato. Hubo un acercamiento, yo creo que más de un acercamiento hubo una conversación grata de parte y parte y llegamos a un acuerdo y estoy acá, no, no, de la Academia, he visto que es un equipo muy formado, muy profesional, con muy buena hinchada, la gente de aquí también es un poco crendona con el fútbol sala y eso le hace bonito al cantón, ¿no? Antes de comenzar los preparativos acá de la Academia pues yo había decidido irme del club, me fui al Laboratorio Divino Niño de Manaví, no cumplí con las expectativas que tenía y me fui al futsal venezolano luego de eso. Me volvieron a hacer el llamado a la Liga de Fútbol Sala en Venezuela y fui ahorita, antes de venir acá a Ecuador, estuve en unos módulos de la selección de Venezuela, gracias a Dios. Y bueno, como te comenté antes, me incorporo ahorita nuevamente, esperando hacerlo de la mejor manera. El objetivo mío es obviamente seguir demostrando las capacidades por las cuales uno está aquí, y obviamente es en lo grupal seguir avanzando, ¿no? Que este año sea algún buen beneficio para el equipo, que es obviamente alcanzar un cupo para llegar a la Libertadores. Bueno, y sí, la invitación para el público, el público de Girón, obviamente de la provincia que se den cita, que ya empieza este lindo deporte que es del futsal, van a haber buenos encuentros, estamos con las capacidades de demostrar más que todo un buen campeonato y que nos vengan a apoyar, que ese es un papel fundamental también para nosotros.